Este martes se anunció se conoció la inesperada decisión de TVE de eliminar de su programación, Amigas y Conocidas. La noticia fue conocida por la presentadora y colaboradoras prácticamente a la misma vez que los medios, y sentó como un jarro de agua fría tanto al equipo como a los seguidores del programa. Amigas y Conocidas no ha sido el único título fulminado por la cadena, pues el programa, Saber Vivir, también sufrirá el mismo destino. Advertisement Berta Collado, presentadora de verano de Amigas y Conocidas e con la presentadora original Inés Ballester, de Vacaciones, su sustituta Berta Collado ha sido la encargada de dar la cara ante la cancelación. La conductora ha reaccionado con mucha claridad en sus redes sociales, dejando muy clara su opinión respecto a que existan personas que se alegren de la cancelación del programa, jamás, y digo jamás, me alegraré por la cancelación de un programa sea de mi agrado personal o no. Bastante, frío, hace fuera como para criticar la labor de un equipo que se ha dejado la piel en un formato. En estos momentos es cuando te das cuenta de quién es compañero y quién no, más allá de hacer frente a las críticas, se mostraba agradecida por haber estado en antena desde el año 2014, dicho esto y sin ninguna acritud de corazón, gracias. Al público, a todo el equipo, a la sororidad de tantas mujeres con opinión propia y libre. A los detractores, por el estímulo y a la fuerza de unos compañeros a la altura de todas las circunstancias. La razón de la cancelación, aunque no está clara, puede deberse al cambio de directrices de RTVE, controlada ahora por una nueva directiva con Rosa María Mateo a la cabeza. Otros miembros del programa también opinan Luis Sánchez Mellado también ha aprovechado para despedirse con un mensaje, en tono nostálgico, de agradecimiento a todo el equipo. Isabel San Sebastián citaba sus palabras y añadía que el programa para ella ha sido todo un descubrimiento, mientras Marta Robles reconocía que el formato le ha aportado un gran aprendizaje, además de la oportunidad de conocer a grandes personas.